Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados te sé Seguro es que dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Cree que vi Cree que vi No hay fe Me haces a ti y luego te arrepientes Ya no olvides que es lo que te entiendes No olvides que no te arrepientes No olvides que no te arrepientes Ya no olvides que no te arrepientes Ya no olvides que no te arrepientes Hoy estoy mejor sin ti Voy, de nuevo recordando lo que estoy Sabiendo lo que más quiero dejar Solo queda espacio para ti Los tiempos son los únicos de mí Las cosas no se sienten por ti Lo debo a la persona que pensé Que te agiré, que te agiré Antes, no aceptar ni luego de adelante Ya no pido casa que me intenté No dejé volver al que suerte Que nunca me digas Cuando estoy a punto de olvidarte Porque tu camina y no guardarte Vivimos el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti 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 Gracias por ver el video.